El toque que vino Largo. El poche es el que está en la barca. Margo quiere, no puede. Por aquí está Beltrán otra vez que tiene la pelota. Alan le está pidiendo el esférico. Por aquí está el 9 de Chivas. No tiene compañero, le pega el arco. Golazo. Gol. ¿Qué dijo Gol? Gol. Sacó un latigazo, lo convirtió en un golazo, lo han pulido. 1-0.